Bájate el chamaco Guz es el imaginante, el rumbo de los... Bájate el chamaco Bájate el chamaco, viene ahora Guz es el imaginante ¡Qué bonito! ¡Vamos a gozar! ¡Venga! ¡San, san, san! Aquella vez Sabroso De ti desate más, mi amor ¡Y ellos! ¡Venga! Ulises Munroy Te juro que La frecuencia buricua Siempre te esperaré No olvidaré La luz de tu mirada Amor Recuerda que Para el gordito, mi gajonadito que ya se va Yo siempre te amaré Ya se nos va el gordito, mi gajonadito Y cuando me tocas la piel ¿Cómo dices? ¡Ahora! Súbele, papi ¡Ahora! 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 Ulises Munroy La frecuencia buricua Pidale a la vida, mi amor ¡Ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué pasó, papi! Quiero cambiar el rumbo de los dos Por favor ¡Vamos! Dime que me amas como te amo ¡Guz es el imaginante! ¡El rumbo de los dos! ¡Venga! ¡San! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Échate un perrazo! ¡Échale! ¡Para mi carnal el chacalín! ¡Te hago nosotros! ¡San! ¡No! ¡No! ¡Gripá! ¡Y el gol! ¡Échate otro perrazo! ¡Guau, guau, guau! ¡Es un perro fresa! ¡Ándale! No olvidaré la luz de tu mirada, amor Recuerda que yo siempre te amaré Dale bonito papá perro Camila Hernández Echale súper raso Y perdón, pero no sé bailar Mi amor No miedo cuando digas Que yo dormiré Y daré a la vida, mi amor Porque yo quiero cambiar El rumbo de los dos Por favor Dime que me amas como te amo yo El mundo de los dos Venga Yeah, yeah, yeah Ulises Monroy La Frecuencia Boricua Este canal lo conocemos en Toluca Me apoyó Flores Lera Bonito 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 Glorís Jin Venga Venga Desprende Padre Foreign kill